Hola seguidores de Angelita TV, un gusto tenerlos en mi canal de YouTube. No olvides que si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita y sígueme por todas las redes sociales como Angelita TV. Como saben, han escuchado la noticia, las han visto en este momento. Ay, Dios santo. Aumenta el toque de queda acá por la parte del norte peruano, sí, en el que está Loreto, Lambayeque, La Libertad, está Tumbes. Ay, por acá las estoy colocando, acá los nombres así más chiquis. O sea, el toque de queda va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Claro, eso sí es porque la gente no hizo caso, porque no se quedaron en la casa, ahora aumentaron el toque de queda. Pero en el resto del país sí es a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Así estamos, esos son los cambios. Aunque en el día de ayer me extrañó también no ver al presidente que no salió en televisión, como que me quedé esperando, ya era caserito en la televisión y yo dije ¿qué pasó? No salió ayer y bueno, hoy salió con esas noticias en el día de hoy, ¿no? Entonces como alguna de las novedades como que más resaltó del tema que tocó en el día de hoy. Así que, vamos a esto, siempre hay bastantes cambios en esta cuarentena. Así que, dan atención, no salir de casa. Y solamente estrictamente para lo necesario, siempre hay bastantes como cambios que vienen ocurriendo. Pero, bueno, reglas son reglas, hay que cumplirlas y es por bien de todos, por salud. Así que, por favor, quédense en casa, respeten el toque de queda y salgan solo si es necesario, si es que les falta algo o de ese tipo, pero ustedes ya lo saben. Yo quiero saber ustedes qué opinan, me pueden dejar sus comentarios, qué les pareció, qué gente lo que dijo el presidente y cómo se sienten respecto a este tema del toque de queda. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? Porque algunos sí acatamos lo que dicen de no salir y otros no hacen caso. Todo se ve la tumultera de gente, o sea, por las calles o algo así, o los mototaxis, o gente que no está cumpliendo o no usa su mascarilla, o no se está lavando constantemente su mano, se van al mercado, la gente que vende no tiene ese sistema como de protección o algo. Entonces, son varias, 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 varias cosas, o sea, varios temas. Y, bueno, tenía que expresármelo, tenía aquí un nudo en la garganta y tenía que hablarlo con todos, con todos ustedes. Aunque estaban hablando también del tema del AFP, que pueden sacar una parte y están bla, bla, bla con ese tema, ¿no? Y del otro, y del tema de lo del bono, que viene la otra parte, que lo eso, lo otro, que seguimos con el nuevo tema. Pero lo que más resaltó, lo que yo dije, wow, ya todo el mundo lo esperaba, lo sabía, porque la gente de acá al norte no está haciendo caso de quedarse en la casa. Entonces, ocurre este tipo de cosas. Como que todos dijeron, cuatro alacados, y otros dirán, no, cuatro. Y otros sí, mejor, por una parte. Entonces, están los dos lados de la moneda, los que hacen caso y los que no hacen caso. Entonces, ese es el detalle de lo que viene ocurriendo aquí. Bueno, como saben, yo vivo en Chiclayo, la ciudad de la amistad. Y en eso encontramos que está nuestro querido Lambayeque. Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque. Y podemos ver el caso de Ferreñafe, ¿no? Ferreñafe, que no está haciendo caso y lo siguen aumentando. El Ferreñafe, la gente sale. Igual en el caso de Monsefú, entonces uno dice, ¿qué está pasando? Hagan caso, solo nos quedan otros, como se dice, 13 días más de cuarentena. Bueno, aunque este del toque queda empieza a regir a partir de mañana, eso sí. Hoy está normal, pero a partir de mañana las reglas cambian. Así de sencillo. Por eso es que siempre estoy viendo el noticiero, viendo cuando habla el presidente, porque las cosas son cambiantes, cambiantes, cambiantes. Ay, Dios santo. Terminé cansada de estar hablando aquí con todos ustedes y diciendo lo que yo pienso o opino respecto a este tema. Y sé que todos también a veces llegamos a un punto en que nos cansamos como del encierro del mismo entorno, ¿no? Pero bueno, hay que relajarnos y todo y acabar con la cuarentena. Espero que les haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme por todas las redes sociales como Angelica TV. ¡Chao!